Bueno, entonces muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Recordarles cositas básicas de la clase es que se les activa a las 10 y media de la mañana, por tanto ustedes trabajan una hora solitos y a las 11 y media nos vemos por este medio para poder aclarar dudas o ver el tema que nos corresponde. Entonces, antes de empezar la clase del día de hoy, les voy a compartir pantalla un momentico para poderles mostrar algo de la plataforma. Entonces, lo primero, y quiero que te escuchen muy bien, quiero que estén muy pendientes de lo que voy a decir, y es que siempre que yo califique en la plataforma, les voy a dejar un mensaje en la página principal. Entonces, por ejemplo, yo califique plataforma el día martes, entonces aquí les dejé el mensaje donde dice que a la fecha estos son los estudiantes que aún no me entregan las actividades. Entonces, tienen que estar pendientes. ¿Por qué? Porque mire, la lista es larga, es un prontuario bastante largo, son muchos estudiantes los que me están debiendo trabajo. Y resulta que el periodo prácticamente ya se nos acabó, probablemente la próxima semana tengamos exámenes. Eso quiere decir que las personas que están en esta lista probablemente les toque nivelar la asignatura. Y por tanto, pues vamos a tener problemas más adelante. Entonces, cada vez que yo califique, yo les envío un mensajito que dice, para poder recuperar la nota, entregue la actividad sobre 70. Entonces, ¿usted qué hace? Pues carga la actividad a la plataforma para que yo se la pueda calificar. ¿Listo? Profe, yo ya le entregué todo, ¿cierto? Yo sí. Entonces, pilas con algo, y es que si usted tiene su nombre aquí, es porque no he encontrado aún sus actividades. Y en ese orden de ideas, pues usted debe entregarlas. Si ya me debe dos o más actividades, voy a tener que hablar con sus acudientes. Porque es que, pues es inaudito que se haya ido todo un periodo, donde las notas realmente son poquitas, porque este periodo saqué muy poquitas notas, y aún así, usted me esté debiendo muchas actividades. Entonces, por esta razón, necesito que se pongan en contacto sus acudientes conmigo, ¿vale? Si hay alguna inconsistencia, si de pronto usted me envió por WhatsApp, y usted hace parte de la lista, entonces usted me escribe, profe, buenos días, mire, soy fulanito de tal, lo que pasa es que dice en la plataforma que le debo tal actividad, pero realmente yo ya se la entregué, por favor, verifique. Entonces, yo entro a verificar. Pero no me vayan a escribir, por favor, profesora, yo ya le entregué eso, o mire, a ver, entonces, es que está mal. Pues no, porque ese no es el orden de las cosas. ¿Listo? Entonces, ustedes me escriben, y yo entro a revisar, ¿vale? Entonces, esa es la primera información que les quiero dar acerca de la plataforma. Bueno, entonces, por eso les dije que por ahí David se nos iba a caer, el Christian se nos iba a caer, porque aparece varias veces en la lista. Entonces, por favor, para que entregué, ¿vale? Otra cosita, resulta que ustedes no pueden ver esta parte de la plataforma que les voy a mostrar en este momento, porque es única y exclusivamente para los profes. Y aquí es donde nosotros tenemos la lista, en donde vamos sacando las definitivas. La misma plataforma nos va sacando la definitiva. Hay una partecita que dice calificación general. Esa es la definitiva que llevamos en este momento. P, es decir, si el periodo se acabara el día de hoy, llevaríamos esas definitivas. Preocupante, que hay estudiantes que ingresan a clase, pero que no me envían las actividades. Entonces, pues no estamos haciendo nada, porque recuerde que usted ingresa a la clase y de inmediato, o en la medida de lo posible, pues entrega la actividad para que entre a revisión y pues yo puede poner la nota. A mí de nada me sirve que usted entre a clase sin que entregue actividades, o de nada me sirve que entregue actividades sin entrar a clase. Entonces, las dos cosas van de la mano, ¿listo? Voy a ir bajándolas como muy suavemente para que ustedes las vayan observando, pero me preocupan de sobremanera esas notas de 37, de 35. De uno, es un estudiante que nunca me ha enviado actividades. Y si mal no recuerdo, es un estudiante que también quedó debiendo el periodo pasado. Entonces, vamos a tener problemas. Profe, a él lo sacaron. ¿Ah, a él lo sacaron? Ah, fue mi razón. Ah, no, yo hablo de Fajardo. Miren, Fajardo tiene la nota en uno. De las cinco notas que llevamos, no me ha entregado ninguna. Eso quiere decir que lleva la nota en diez, y eso va a ser un problema más adelante. Yo por eso en este momento lo que estoy haciendo es mostrándoles las notas que ustedes llevan para que ustedes me puedan entregar los trabajos que me deben y yo poder entrar a revisarlos, ¿listo? Porque siempre es complicado. Me preocupan notas de uno, notas de 39, notas de, ¿de qué? De 25, de 37. Todas esas notas me preocupan. Hay unos que están cerquita, hay otros que están muy lejos de la nota como tal, y por eso necesito que se pongan en contacto conmigo los acudientes para yo poderles brindar una solución antes de que se termine el periodo, ¿listo? Entonces, ahí están sus notas. Esa es más o menos la definitiva que ustedes llevan. Digamos, creo que por ahí no sé si alcanzó a entrar Sánchez. Samuel lleva la nota en 20. Entonces, todo ese tipo de situaciones me preocupan. Mariana lleva la nota en uno. Entonces, para que por favor se me pongan las pilas a entregar todo lo que me deben, ¿listo? Para ello, porfa, que su acudiente se ponga en contacto conmigo y miramos a ver qué solución encontramos, ¿listo? Sin embargo, si usted quiere entregarlo, hágalo. Yo califico plataforma al martes, pero si de aquí al martes su nota sigue igual de bajita, pues ya me tocará tomarme la molestia de llamar a sus acudientes para que ellos sean quienes me ayuden, ¿listo? Bueno, por otro lado, resulta que ustedes pueden ver aquí que hay frasecitas que dicen sin presentar y hay otra que dice entrega tardía. Entonces, y hay otra que está vacía. La que está vacía es porque se entregó a tiempo, entonces no hay problema. La que dice entrega tardía fue porque se envió después de la fecha que se estipuló para entregar la actividad, pero igual tiene su calificación. Y hay otra que dice sin presentar. Entonces, al tener esta sin presentar es porque esa actividad no ha sido enviada. Quiere decir que debe o volver a cargarla o debe cargarla para que entre al proceso de calificación, ¿listo? Entonces, esas que están sin presentar. Como ustedes no pueden ver esta parte de la plataforma, regálame un segundo hijo. Como ustedes no pueden ver esta parte de la plataforma, Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Lo que ustedes deben hacer es revisar los correos que yo les envío, que la plataforma les rebota. Cada vez que yo pongo una nota, la plataforma rebota esa nota y llega a su correo electrónico. ¿A quién? Y lo otro, no te entendí, hijo. Y lo otro es que, por favor, tengan en cuenta qué es lo que me están debiendo para que lo puedan enviar. ¿Listo? Tienen en cuenta la lista. Mi amor, pero si la bajé lo más lento que pude. Toca que estén pendientes, hijo. Ahí está Juan Esteban Osorio, la llevan 87. Listo, entonces, la idea cuál es que ustedes estén pendientes del proceso que se llevan. Entonces, para eso, ustedes van a estar pendientes de qué, de la lista que está en la parte principal de la plataforma. Alan, cuéntenme. Listo, profe. Ahí, en las calificaciones, a mí me parecía como sin entregar, ¿cierto? Y la nota. ¿En eso a mí no me afectaría porque yo la mando en goza? No le afecta porque ya está la nota. Desde que esté la nota no afecta nada. Bueno, entonces, para la clase de hoy. Entonces, vamos a tener la clase que se llama fórmulas. Y en esta clase de fórmulas, entonces, usted debe resolver los ejercicios de estado de oxidación propuestos en clase, que los vamos a resolver entre todos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que terminemos de resolver los ejercicios que estábamos resolviendo en la clase pasada. Y naudito, la clase de lunes, solamente era enviar apuntes y solamente me enviaron 15 personas apuntes. El resto, ni idea. Entonces, ahí verán si la nota quieren que les quede en uno, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es terminar de resolver esos ejercicios. Y lo segundo que ustedes van a hacer es investigar qué es una fórmula química y cuál es su importancia. De esto, vamos a ver si alcanzo a hacer un abrebocas pequeñito de qué son las fórmulas y cómo se trabajan. Si no, pues usted igual tiene que investigar qué es una fórmula química y cuál es su importancia. ¿Listo? Por otro lado, a las 3 de la tarde, se les va a activar esta clase que se llama experimento. Pero entonces, para que ustedes lo entiendan, qué es lo que tienen que hacer, les voy a explicar y necesito que me pongan mucho cuidado. ¿Listo? Se les va a activar a las 3 de la tarde, porque hay plazo máximo de entrega el día miércoles de la otra semana, que es 26 de agosto. ¿Listo? Esta clase se llama experimento. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hacer es que va a grabar un video de máximo 2 minutos, y escúchese bien, máximo 2 minutos, mínimo lo que usted quiera, explicando el tema de fórmulas químicas. ¿Qué deberán buscar en las etiquetas? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a coger un producto X, cualquiera, el que usted guste, y va a buscar en la parte donde dicen los componentes, de qué está hecho ese compuesto, a ver si encuentra algún tipo de fórmula química dentro de esa etiqueta. ¿Cuántos va a encontrar? Cinco. Cinco etiquetas va a encontrar que tengan fórmulas químicas. Entonces, por ejemplo, dice que este producto está hecho de grasas saturadas, grasas trans, monoinsaturadas, grasas polisaturadas, tiene colesterol, tiene vitamina B, vitamina, bueno, tiene muchas vitaminas. Entonces, aquí entonces, tenemos no la fórmula simbólica, sino que tenemos el nombre. Entonces, ese me sirve. ¿Nombres de qué? Cosas que ustedes no conozcan, que diga cloruro de sodio, que diga glucosa, que diga, como por ejemplo en esta dice, grasa monoinsaturada. ¿Alguien sabe qué es una grasa monoinsaturada? No, profe. No, listo. Entonces, ya ahí tenemos la primera etiqueta. ¿Por qué? Porque como encontramos una palabra extraña, entonces lo que ustedes van a hacer es que van a buscar en Google qué es una grasa monoinsaturada. Entonces, probablemente ahí les diga, una grasa monoinsaturada es aquella que solamente contiene un carbohidrato. Entonces, usted va a salir en el video. Muy buenos días, mi nombre es Fulanito Detalio, y les vengo a explicar los compuestos químicos que hacen parte de los alimentos o de una sustancia química de aseo, por ejemplo, o de lo que usted quiera, donde usted encuentre, de una gaseosa, donde usted le encuentre etiqueta de qué está hecho. Entonces, por ejemplo, en este caso, la mantequilla tiene una grasa monoinsaturada que es un carbohidrato muy simple. Por eso es que la mantequilla es como dulcecita y como cremosita. Listo, ya terminamos el primero. Ahora vamos para el segundo. Entonces, vamos a coger, aquí no tengo nada en la mano. Bueno, un marcador. El marcador, entonces, dice que está hecho a base de acrílicos. Entonces, tampoco sabemos qué es un acrílico. Entonces, vamos a buscar. Entonces, en Google les va a decir que un acrílico es aquella sustancia que les permite escribir y borrar sin ningún tipo de afectación. Entonces, muestran. Este es el segundo ejemplo. Aquí les vengo a mostrar el marcador que está hecho a base de un acrílico el cual permite borrar y limpiar el tablero sin ningún problema. Listo. ¿Cuántas veces lo tienen que hacer? Cinco veces. Con cinco productos diferentes. ¿Listo? Donde ubican la palabra química desconocida, hace una breve explicación y después nos las da a conocer. Solamente tienen máximo dos minutos para que puedan grabar ese video. Y lo van a subir en esa clase que se llama experimento. ¿Listo? Hasta ahí, ¿tienen dudas? No, señora. ¿No? No, señora. Listo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el día miércoles de la otra semana. Porfa, no se me dejen coger la noche, ¿sí? Esta misma actividad lo hice con tres cursos la semana pasada. Y hoy a la una de la mañana todavía me estaban llegando videos. Entonces, ustedes que son juiciosos, no se dejen coger la noche con eso. ¿Listo? Si lo pueden hacer hoy, fabuloso. Si no, plazo máximo hasta el miércoles, ¿vale? Bueno, entonces vamos con la clase de hoy. Entonces, ya les dije que lo primero es resolver los ejercicios. Entonces, vamos a resolverlos entre todos. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Profesor, ¿los ejercicios son los que hice en un cladrón que vas a dejar tú? ¿Qué, mi amor? ¿Esos son los ejercicios que tú hice en un cladrón que vas a dejar para resolverlos en clase? El primer punto es resolver los ejercicios de los estados de oxidación propuestos en clase. Entonces, lo que vamos a hacer es que los vamos a resolver entre todos. Yo les voy a ayudar a resolverlos. O sea, que usted lo único que tiene que hacer en este momento es tomar apuntes. Y participar, si no entienden algo, pues me van avisando. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundito. Por favor. Bueno, entonces, hagámoslo. Usted debe estar tomando nota para que yo les vaya ayudando con los ejercicios. ¿Listo? Entre todos los vamos a solucionar. Pues porque los ejercicios no es que sean complejos, pero pues es porque hasta ahora estamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los desarrollantes. ¿Alguien me recuerda en qué ejercicio habíamos quedado? Yo no me acuerdo. ¿En la E o en la F? En el 5. Toca el sexto, profe. En el 5, profe. ¿En el HPL otras? O sea, ya sigue el sexto. Señora. Ok, listo. Gracias. Entonces, voy a hacer solamente un recorderiz del quinto y pasamos al sexto, ¿vale? Solamente voy a hacer recorderiz del quinto. De pronto no se vea muy clarito, porque es que el computador que estoy utilizando hoy no es el de siempre. Entonces, la resolución de la cámara, pues no es que sea muy buena. Pero entonces, ahí ustedes me van preguntando, ¿vale? H, C, L, O, 3. ¿Listo? Lo primero que ubicamos son los estados de oxidación que conocemos. Entonces, en este caso le conocemos al oxígeno, que siempre será menos 2. Y le conocemos al hidrógeno, que siempre será más 1. Más 1. Eso. ¿Quién nos queda por conocer? El cloro. Pero entonces ya lo vamos a ir trabajando. Luego, recuerden que el número pequeñito, que se llama átomo, va a multiplicar al estado de oxidación. ¿Listo? 3 por 2. 6. 6. 6. 6. Muy bien. 6. Menos 6. Este 1 es un 1 imaginario, ¿no? ¿Una por 1? 1. 1. 1. ¿Cuánto le falta al 1 para convertirse en 6? 5. 5. Vamos a revisar si entre los estados de oxidación del cloro tenemos el 5. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Más 5. Entonces, 1 más 5 me da 6. Y 6 menos 6 me da 0. 0. 0. Entonces, ahí ya lo tenemos. La idea es que usted siempre haga la operación matemática en la parte superior. ¿Listo? Como ya nos dio 0, entonces ya este ejercicio estaría solucionado. Y recuerden, el número pequeñito se llama átomo. El número que está en la parte superior, que es el que estamos poniendo, se llama, poniéndose llamente o estado de oxidación. ¿Listo? Exponente o estado de oxidación. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio. Está ya tomando nota. Oye, tengo una pregunta. Pregunte. Los estados de oxidación de los elementos, los que tienen número negativo, ¿nunca se oxidan? Los que tienen número negativo, ¿qué amor? Nunca se oxidan. No es que no se oxiden, sí lo hacen, porque acuérdense que los números pueden ser positivos o pueden ser negativos. Lo único es que, digamos que presentan como esas características para poderle dar el nombre al compuesto. Ese más o ese menos simplemente es para que la reacción quede en 0 y se le pueda dar el nombre al compuesto más adelante. Pero no tienen, digamos, nada que ver con la rapidez en la que se dañan las cosas. Ahí no afecta. Bueno, sigamos. Este es el sexto. H3BO3. Vamos entonces con el estado de oxidación del oxígeno, que siempre será menos. Dos. El hidrógeno siempre será más uno. Más uno. Y el boro es el que vamos a conocer. Entonces siempre multiplico tres por dos. ¿Cuánto le falta al tres para convertirse en seis? Tres. ¿Y el boro trabaja con el estado de oxidación tres? Sí. Eso quiere decir que tres más tres me da? Seis. ¿Y seis menos seis es? Cero. Y este ejercicio entonces ya también estaría resuelto. Si ustedes se dan cuenta, entre más practicamos, más fáciles se van volviendo. Y es porque más rápido les vamos cogiendo la rutina de trabajo. Bueno, vamos a hacer el séptimo. Entonces el séptimo es NH4. NH4. Entonces, ¿conocemos el estado de oxidación del nitrógeno? Tiene cuatro estados de oxidación. Está difícil. ¿Conocemos el estado de oxidación del hidrógeno? Sí, señora. El hidrógeno es más uno. Uno. ¿Cierto? Listo. Entonces, para conocer el del nitrógeno sin tener que hacer los estados de oxidación, primero voy a hacer la multiplicación y luego reviso en la tabla. ¿Cuatro por una? Cuatro. Cuatro. Pila es porque es un más cuatro, ¿no? O sea que obligatoriamente el nitrógeno tiene que ser negativo. ¿Cuáles son los estados de oxidación del nitrógeno? Más, menos, uno. Más, menos, dos. Más, menos, tres, cuatro, cinco. Más, cuatro, más, cinco. Y me dijeron que podía hacer un más, menos. Y lo necesito negativo. Por eso le voy a poner el menos cuatro. ¿Para qué cuatro menos cuatro me dé? Cero. ¿Pila es con la ubicación? Porque no le puedo poner el cuatro negativo aquí adelante. Porque entonces no me daría la resta. Por eso lo que estoy haciendo es que los estoy ubicando. Positivo y negativo. Negativo. Recuerden que ustedes pueden jugar con esa ubicación ahí del más y del menos. Siempre y cuando la resta le dé cero. ¿Listo? Fíjense que ya no tuvimos que hacer la chunchulera de números. ¿Y por qué no la hicimos? Pues porque ya le estamos cogiendo el ritmo a los ejercicios. ¿Vale? ¿Alguien va perdido? Me van avisando. Si alguien se siente perdido, me van avisando. Bueno, vamos a estar aquí. H2SO4. Listo. ¿Por qué empezamos? El hidrógeno. H2SO4. ¿Por cuál? Por el hidrógeno. H2SO4. 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 Siempre ponemos los que tienen un solo estado de oxidación. Y el otro, el difícil, lo dejamos de última. Hagamos multiplicación. ¿4 por 2? 8. 8. Muy bien. Negativo. ¿Y 2 por 1? 2. 2. ¿Cuánto le falta al 2 para convertirse en 8? 6. Patriz. ¿Alguien que ya me haya revisado si el 6 está en los estados de oxidación del azufre? Sí, profesor. Sí, sí. Ya está. O sea que sí. Para que 2 más 6 me dé 8 y 8 menos 8 me da 0. 0. 0. Fíjense que primero ponemos los que conocemos. Entonces, los que conocemos siempre van a ser el hidrógeno y el oxígeno. Y el elemento desconocido se lo pongo después de haber iniciado la operación matemática. No es necesario hacer la chunchulera de números. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la tabla periódica y usted verifica. Ustedes dicen que 2 por 1, 2. ¿Cuánto le falta al 2 para convertirse en 8? Pues 6. Y miramos a ver si dentro de la tabla periódica está el número 6. Ah, sí está. Entonces, me sirve 2 más 6 son 8 y 8 menos 8 me da 0. Primero, recuerden que ellos trabajan en conjunto. Ellos trabajan como hermanitos para poderle hacer contrapeso al número mayor. ¿Listo? Estos dos se unen para poder hacerle contrapeso al otro. Y que el resultado me dé 0. ¿Vale? Vamos con el otro. Si se dan cuenta, la clase pasada no resolvimos sino como 4 o 5. Y hoy, en 5 minutos ya hemos resuelto 4 ejercicios. Entonces, son más bien rápidos. Pero es de práctica. Lo que no se practica, se olvida. ¿Listo? Ese es el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a solucionarlo entre todos. ¿Estado de oxidación del magnesio? 2. Perfecto. Esta oxidación del nitrógeno tiene muchos. Entonces, empecemos. 2 más menos. 3 por 2. 6. 6. Positivo. Eso quiere decir que el otro, obligatoriamente, tiene que ser negativo. Negativo. Listo. Un número que en la tabla de 2, tiene 6. El 3. ¿Cuatro? 3. El 3. 4. El 3, 6. Porque acuérdense que el chiquito multiplica al grande. 2 por 3, 6. 6. ¿El número 3 está en el nitrógeno? 6. Sí, señora. Entonces, 2 por 3, 6. Negativo. Y 6 menos 6 me da cero. Negativo. Cero. Siempre empezamos por el elemento más sencillo. Y de últimas, dejamos al elemento más difícil. Para poder hacer la operación matemática y poder encontrar el estado de oxidación con el cual trabaja el elemento. ¿Listo? Bueno. ¿Perdidos o vamos bien? Bien, profe. No, si no practica, se vuelve fácil. Eso. La práctica es la que hace que sea fácil. Porque al principio... La práctica es la madre. Pero ya ahorita estamos volando con esta vaina. Listo. N... Perdón. HNO2. Entonces, estados de oxidación de los que conocemos. Conocemos. Más. Más 1. Más 1. Para el hidrógeno más 1. Más 1 y el hidrógeno menos 2. 2 y el hidrógeno menos 2. 2 y el hidrógeno menos 2. Muy bien. Hacemos multiplicación. 2 por 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4 por 2. 4. 4 por 2. ¿Cuánto le falta al 2 para convertirse en 4? 2. 2. 2. Entonces, 2 más 2 es 4. Y 4 menos 4 me da 0. Sí. 0. Número 2 está en el nitrógeno. Sí, señora. Está en el nitrógeno. O sea que sí me sirvo. ¿Listo? Muy fácil. Primero, los elementos que conocemos le ponemos estado de oxidación. Luego hacemos la multiplicación entre el átomo y el estado de oxidación. Y después hacemos la operación matemática para saber cuál es el estado de oxidación del elemento difícil. ¿Listo? Bueno, vamos con otro. Vamos con otro. Aquí me toca cambiar de página. Listo. NH3. NH3. Listo. Súper fácil. El que ya sabemos, el de hidrógeno que siempre... Más 1. 1. Perfecto. Más 1. ¿Una por 3? Más 1. 3. 3. 3. O sea que obligatoriamente el nitrógeno tiene que ser negativo. Negativo. Muy bien. Negativo. Un número que en la tabla del 1 me dé 3. 3. 3. Menos 3. Y 3 menos 3 me da 0. 0. ¿Por qué dije que un número que en la tabla del 3... Perdón, del 1 me diera 3. Porque acuérdense que aquí hay un 1 imaginario. Imaginario. No haya número unido al elemento, porque es un número imaginario. ¿Listo? Por eso, 1 por 3. 3. Y 3 menos 3 me da... Recuerden otro truquito. Cero. Recuerden que esto siempre trabaja en X. El número que está abajo y el que está aquí está acá abajo. Eso es un ciclo. Siempre los estados de óxido se van a trabajar en X con los átomos. ¿Por qué tienen que estar en cero las sustancias? Porque las sustancias tienen que estar equilibradas. Si una sustancia no se encuentra equilibrada, puede ser peligrosa en el momento en el que la manipulemos. Puede quemar, puede ser tóxica. Es un 3. Gracias, mi amor. Puede ser tóxica. Puede ocasionarnos algún tipo de daño. Entonces, por eso las sustancias siempre tendrán que estar equilibradas a cero. ¿Listo? En caso tal de que la operación matemática no dé, así como nos pasó la clase pasada con alguno de los ejercicios, pues simplemente le escribimos, no se puede. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, el 90% de las reacciones son equilibradas. ¿Listo? Vamos con el último. Más uno. Más uno, menos dos. Menos dos. Tres por dos. Seis. Muy bien. Dos por una. Dos. ¿Cuánto le ponemos para convertirlo en seis? Cuatro. Cuatro. ¿Ya vamos a trabajar con cuatro? Sí, señora. Entonces, me daría que dos más cuatro es seis, y seis menos seis me da cero. Cero. ¿Listo? Cero. Y hace un momento, la práctica hace al maestro. Entre más practiquemos el trabajar con estados de oxidación, más fácil será el trabajo. ¿Listo? Pero si simplemente lo aprendemos y nunca lo volvemos a practicar, pues ahí es cuando se olvida, ¿vale? Recuerden que nosotros podemos tener estados de oxidación para todos los elementos que están en la tabla periódica. Si hay un elemento de la tabla periódica que aparece solito, como en este caso, el cloro, el estado de oxidación será cero. ¿No? ¿Listo? Si hay un elemento de la tabla periódica que aparece solito, miren que no tiene ni átomo, ni tiene número grande, no tiene nada más. Más cinco. Tres, cuatro, cinco. Más cinco, por lo que no tiene número grande, nada. Solo. El elemento está solito, y siempre que los elementos estén solos, el estado de oxidación va a ser cero. Cero. ¿Cómo así que estén solos, propio? O sea, que... Que no tengan... No tengan un número debajo de... Ok, ok. Listo, vamos con este. ¿Cuál será el estado de oxidación del bromo? Cero. 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 Pero también está solo. Listo. Eso ni siquiera lo buscamos en la tabla. Y es porque si el elemento está solo, el estado de oxidación siempre será cero. ¿Listo? ¿Cuál será entonces el estado de oxidación del elemento rhodium? Cero. 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 Muy bien, ya la cogieron. Si el elemento está solo, el estado de oxidación es cero. Pero, pero, si está en compuesto, es decir, si hay dos o más o menos unidos, ahí sí tenemos que sacar estados de oxidación. En este caso estoy poniendo el cloruro de sodio. Na. Aquí sí necesito estados de oxidación de los dos elementos. ¿Cuál es el que está más sencillo de solucionar? ¿El sodio o el cloro? ¿Cuántos estados? El sodio. ¿Cuál es? El cloro. El sodio. ¿Por qué es más uno? Uno. Más uno. Más uno. El cloro. Más menos uno. Más tres. Más cinco. Más siete. Ahí ya la encontramos. Porque una. Más menos. ¿Cuál es? Y un número que en la tabla del uno me dé uno. Pues uno. Entonces. Uno. ¿Verdad? Uno. Cero. Ya acabamos. Cero. Cero. ¿Qué me interesa, hijos? Miren. Si hay un elemento, solo el estado de oxidación será cero. Pero si ese elemento está en compuesto, es decir, que hay dos o más elementos que conforman ese compuesto, ahí sí me remito a la tabla periódica. Para buscar el estado de oxidación. ¿Listo? ¿Por qué son tan importantes trabajar los estados de oxidación o aprenderlos a trabajar? Porque resulta que estos son los que nos permiten darle los nombres a los compuestos. Y más adelante, cuando ustedes estén en octavo, ya no les va a dar duro la nomenclatura, porque ya saben trabajar estados de oxidación. ¿No es cierto? Pero siempre que se trabaje algo que se llama la nomenclatura, que es el darle el nombre a un compuesto, también se debe trabajar algo que se llama una fórmula. Entonces, ahí voy a hacer una introductoria para el tema que debemos ver hoy. Entonces, una fórmula química es una representación gráfica de dos o más elementos. Siempre, siempre que tengamos un compuesto, es porque es la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Entonces, ahí vamos a hacer diferencias. Elemento. Pues entonces tenemos 136 posibilidades porque son los elementos de la tabla. Pero si yo hablo de compuesto, es la unión de dos o más de esos elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, para que hagamos claridad. ¿El cloro es un elemento o es un compuesto? Un elemento. Un elemento. Un elemento. Pero si yo hablo de el cloruro de potasio, ¿elemento o compuesto? Compuesto. Compuesto. Es un cloro de potasio. Muy bien, compuesto. Si yo hablo del zinc, ¿elemento o compuesto? Eso es un elemento. 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 Muy bien. Pero si yo hablo del cloruro de zinc, ¿elemento? Compuesto. Compuesto. Por una, dos o más elementos. Compuesto. Muy bien. Entonces, si está en la tabla periódica, es un elemento. Pero si es la unión de dos o más elementos, porque aquí pueden unir dos elementos. Compuesto. Sería un compuesto. Y para ello se han creado una fórmula. Entonces, por ejemplo, David se llama Cristian David Cardona. ¿Cierto? Pero para no decirle todo ese chorrero largo a Cristian David Cardona, le vamos a poner C-D-C. ¿Qué significa? Cristian David Cardona. ¿Cierto? Esto es una fórmula en química. Porque lo que hicimos fue coger un nombre largo y volverlo pequeñito. O, por ejemplo, podemos llamar a Tobar J-T. J-T, ¿qué significa? Johan Tobar. Es un nombre largo que volvimos pequeñito. Pequeñito. O podríamos llamar Alison Vargas A-V. A-V se llamaría Alison Vargas. Porque es convertir un nombre grandote en un nombre pequeñito. Pequeñito. Ajá. En la química, en estos nombres, a este proceso se le llama fórmula. Y en las fórmulas hay de distintas clases. Hay fórmulas estructurales, hay fórmulas lineales, hay fórmulas condensadas. Pero ese tipo de fórmulas, hay unas poligonales, esas se ven en 11. Donde se forman los compuestos de la química que son representativos. Entonces, de pronto ustedes han visto este compuesto. En las películas, sobre todo es donde más se ve. O han visto estas estructuras que se forman de forma lineal. Algo así. Entonces, ustedes dicen, oiga, yo eso sí lo he visto en las películas. Eso se trabaja en... En Harry Potter. Eso, en Harry Potter. Esto se trabaja en...